Mi amor, mi amor, mi amor Me voy a verte y entres de nuevo en mi vida De decepciones y de heridas Ya está cansado este corazón Yo me propicio libertad Y aunque tú sigas y te perdone quieras, ahora las cosas son a mi manera Y ya no quiero saber de ti, oh no Y es que no sabes lo que lloras, y he sufrido tantas veces por tu amor, no, no Quiero ir a alguien que a ti no te quiere, porque olvidarte no es tan fácil y duele Que no sientas lo que siento yo, corazón Y aunque me vuela, te dije cada mañana aunque no pueda Voy a arrancar de mi mente las buenas cosas que te digo que es amor No sabes lo que he grabado, como ya me he tratado No se le ha cambiado, mira todo lo que he pasado No sabes lo que he pasado, no sabes lo que he pasado No sabes lo que he pasado, no me he cogido Y es que no sabes por qué yo la hago Y he sufrido tantas veces por yo amarlo Quiero a alguien que a ti no te quiere Porque olvidarte no es tan fácil y duele Que no sientas lo que siento yo Corazón Y aunque me duerma Te di que cada mañana aunque no pueda Voy a arrancar de mi mente las buenas cosas Quiero vivir con este amor No, 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 no No me conozco en esta situación No me va a sentar detrás del ratón Así que quita esa carita de depresión No me conozco en esta situación No me conozco en esta situación Es que no te quería No me conozco en esta situación De un perislante No le�� a ME Así que nos guiamos De un paño